Lo de Milagro Sala yo lo venía pensando, porque duele que haya presos políticos en la Argentina. Veía la situación de Milagro Sala, que más allá es un personaje controversial, es un dirigente social, donde bueno, tiene una causa, un motivo, una motivación, y se expresa. Y bueno, ella fue detenida durante una acampe en una plaza, y entonces una vez que fue detenida, se le agregó a asociación ilícita, se le agregó a asociación ilícita para retenerla. Y después se le armó una causa, o apareció la otra causa, lo que fuere, y todo eso nace con una detención ilegal. El gobierno jujeño, fíjate vos, si lo toma mal el gobierno, quiere decir que el gobierno se está metiendo en la causa. Yo quiero ir a la Navidad, a acompañar a la señora Milagro Sala, si está libre en su casa, y si está presa en la penitenciaria. El gobierno no tiene nada que opinar, tiene que opinar el juez, el juez. Si opina el gobierno, tengo razón yo, más que antes. Así que cuando yo la llamé, ella por supuesto que fue emocionante para los dos, y me dijo que sí, por supuesto, que me agradecía el gesto y que sí. Sí, que me daba, por ejemplo, tiene que darme consentimiento, señora, porque para hacer el trámite me van a preguntar, bueno, usted quiere pasar ahí, pero si ella no quiere.